Hola chicos, hoy estaremos hablando de Appiness Development, cantidad de empleados de Appiness 218, código de Appiness HAPP, precio de inversión de HAPP es ahora de 0.19 dólares, aquí está el gráfico de precio histórico de Appiness, si estás aprendiendo como yo sobre las acciones no olvides suscribirte, asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información.